Hola que tal les saludo Omar, vamos a comenzar con el video tutorial de instalación de SDM Continuando con la seguridad en ruteadores Cisco Esta es la segunda parte del tema de seguridad Habíamos hecho un primer video tutorial donde lo último que habíamos ejecutado es el comando autosecure Para poder configurar de manera automática ruteadores Cisco Ahora vamos a utilizar SDM para aplicar la seguridad en ruteadores Cisco Para los que siguen el video tutorial anterior Esta es la topología que habíamos implementado y que vamos a retomar Bueno vamos a instalar SDM en el ruteador número 3 que estoy aquí haciendo un zoom Debido a que este ruteador no ha sido configurado anteriormente con ningún parámetro de seguridad Y con SDM vamos a configurarlo Vamos a ingresar al ruteador número 3 Vamos a ingresar al modo de configuración Perdón Ingreso al modo de configuración Perdón, modo privilegiado Vamos a ingresar al modo de configuración Y lo que debemos hacer es habilitar el servicio HTTP Y Secure server igual Para que Ok Porque son estos dos servicios los que utiliza SDM Y además debemos decir que el tipo de autenticación que va a utilizar este protocolo Va a ser una autenticación local Con usuarios que hemos creado Bueno Para los que no han seguido el video tutorial o no lo recuerdan Ya habíamos configurado un usuario aquí Voy a buscarlo No Aquí no habíamos configurado ningún usuario Vamos a crear un usuario nuevo Username Voy a ponerle SDM Con privilegio 15 Que es el privilegio total Y vamos a colocarle un password que es Secrets Que va a ser Cisco CCNA Ok Ya esta Luego vamos a ingresar al Al modo BTI Debido a que la conexión de instalación se hace mediante SSH Ok Ya estamos Voy a Decirle que utilice la autenticación local También podríamos haberlo hecho tipo Por La opción AAA Pero bueno Ya Queda Para ustedes poder utilizarlo Y además debemos decirle que se active SSH Bueno vamos a decirle en este caso telnet y también SSH Perdón Transport Input Podríamos haberlo hecho también al revés O solamente telnet o solamente SSH Ok Listo Con esto Tenemos configurado todo Para comenzar con la instalación de SDM Bueno Yo tengo SDM 2.5 Lo tengo aquí Y tengo aquí El setup Esta es una versión para Obviamente para Para Windows Ahora Cisco SDM instala dos partes Un cliente Un cliente Que es una pequeña consola hecha en Java Por lo que necesitamos tener instalado Java Que Se conecta al Al servidor Que también le va a instalar este pequeño paquete Que obviamente esta en el ruteador Vamos a darle Next Obviamente voy a aceptar la licencia Ok Eh Seleccione Donde se quiere instalar Ya decís que SDM Obviamente Voy a escoger Boot Que es en el computador y en el ruteador Eh Ya explique que en el computador se instala un cliente Y en el ruteador obviamente el servicio Eh Bueno En el cliente se va a instalar aquí Ok Y tenemos que decirle donde se va a instalar Voy a mostrar la topología Para que Quede mas claro Aquí esta Vamos a instalarlo aquí En este ruteador Por lo que seria 10.2.2.2.2 El usuario que hemos creado que es SDM Y Cisco Que es Que es el pad Le damos Next Y bueno Va a empezar a conectarse al ruteador Este proceso demora por lo general Un par de minutos No demora mucho No demora mucho Voy a parar el video tutorial Para que Eh Comience la instalacion Pero Justo Acabo de ver Un mensaje aquí En el ruteador número 3 Este aquí Que se esta conectando Bti Por la linea Bti Cero Desde De El 192.168.1.8 Que es este servidor Que esta aquí O este computador Quiere decir que Que el computador ya se ha conectado Bueno Voy a Bueno Voy a parar y evitar un segundo No quiero Retrasarlo Mucho Ok Ya se ha Ya se ha conectado Y nos pide Que tipo Que seleccionemos Que tipo de instalacion Que queremos Utilizar Vamos a darle En este caso Solamente Típica Dice Esta opcion Determinara Eh Las capacidades De su ruteador E instalara apropiadamente Los componentes De Cisco SDM Ok Le damos en next Eh Los componentes que va a instalar El SDM Install Cisco Router And Security Device Manager Instal Cisco SDM Express Que es el cliente Que instala En la computadora Y Wireless LAN Instala Wireless Application Que en este caso No lo vamos a utilizar Le damos en next Y por ultimo La confirmacion De instalacion Eh Y en este momento Esta empezando A instalar SDM En nuestro ruteador Numero 3 Ok Ya ha terminado De instalar SDM He instalado SDM En el ruteador Cisco Y he instalado SDM Express Que es el cliente Que se conecta Al servidor En nuestra computadora Vamos a dar Finalizar Y ahora debemos Abrir un browser Un browser De Internet Explorer Eh Lo he probado con Con Mozilla Firefox Y bueno A veces me presenta Un error Asi que Voy a hacerlo con Con Internet Explorer Que bueno Que no me ha presentado Ningun error Perdón El 10.2.2.2.2 Ok Nos pide un usuario Nosotros habíamos configurado El usuario Eh CCNA Eh Perdón El usuario SDM 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 Y Padware Cisco CSNA Lo estamos conectando Ok Eh No hay que olvidar que 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 SDM Express Ok Yo ahora ya Estoy usando HTTP Para conectarse HTTPS Ok Aceptamos Para poder utilizar HTTPS Eh En nuestro caso Aceptamos También Para que vaya al sitio web Es obvio que Que no Que no Que no tiene un certificado Validado Por Internet Explorer Así que Nos esta mandando ese mensaje Advertencia Es Cisco CSNA Y Va a abrir El SDM Express Debemos tener Eh Instalado Java Para poder Ejecutar El El cliente Ah Bueno Nos manda un mensaje De que Ha Bloqueado Un popup Ok Eh Una vez que Hemos desactivado O Mejor dicho Activado El uso De popup En nuestro navegador Se abre una ventana Mas Bueno Esta que demora el cargar Nuestro Procesador Esta al maximo Debido a que Nuestro ruteador Esta ejecutandose En DINAHEN Y en nuestra propia computadora Vamos a esperar a que termine de cargar por completo Para Para poder ver Finalmente La consola Y la interfaz grafica Que nos da SDM Mientras termina de cargar Quiero explicar algunas cosas mas sobre SDM Eh Bueno SDM Eh No solamente esta relacionado con seguridad Sino SDM Es una Es una interfaz gráfica para 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 administrar Eh Por completo Un ruteador Bueno Vamos a ingresar nuestro usuario Eh Voy a guardarlo en la lista En este caso no Solamente es para mostrarlo Esta validando Y Logueándose Al ruteador Bueno Entonces Eh Con SDM Podemos Eh Configurar VPN Las listas de acceso Eh IPS El Firewall Calidad de acceso Eh Calidad de servicio QoS Etc Bueno Eso es para Para aquellas personas que Que Quizás sientan que la consola es un poco complicada Aquellas personas que no están Eh Habituadas a trabajar con sistemas cooperativos UNIX Quizás eh Les parezca complicado y tedioso Utilizar una consola Y bueno Aquí esta SDM Que no solamente Sirve para Para aquellas personas que no quieren utilizar Eh La consola Sino porque En muchos aspectos Nos ofrece una Eh Una interfaz mucho mas intuitiva Y mucho mas sencilla que Que una consola Bueno Eh SDM ya esta cargando Esa es la interfaz Eh Por defecto De SDM Y estan cargando Todos los módulos Necesarios Para arrancar el servicio Vamos Voy a esperar a que termine de cargar todos los módulos Y Reinicio el video tutorial Voy a parar un momento Bueno Ya ha terminado de cargar SDM Como vemos Tiene Eh Varias opciones Para Fines de este Video tutorial Solamente vamos a A ver Este La parte de seguridad Eh Ustedes pueden investigar El resto de opciones De SDM Ya cargado por completo Vamos a darle de todos modos Una Una rápida Revisión A A SDM Bueno Vamos a Vamos a Vamos a comenzar con la Con la Con la revisión de SDM Vamos a Aquí a la pestaña Configure Y Y Vamos a ver las conexiones Actuales Voy a mostrar aquí La topología Voy a mover el SDM un poco Hacia la Izquierda Para Que la topología quede Un poco más clara Estamos Ah No olvidemos que Hemos instalado SDM aquí En el ruteador número 3 Por lo que El ruteador número 3 Tiene dos interfaces Activas La interfaz serial 01 Que está aquí Activa Y la interfaz serial Fase ethernet Que está también Activa Si También tenemos Para configurar El firewall Y hacer Listas de acceso Que Que pienso configurar Dentro de poco Y hacer también Un video tutorial Eh La parte de VPN Que También espero hacer Un video tutorial Más adelante Site to site En la parte de auditoría Que es la que vamos a ver ahora La parte de routing Que bueno Hemos hecho un ruteo Con read version 2 Aquí está Las redes Que están siendo Por las cuales Están enviando Las actualizaciones Las redes Las redes Que están en modo pasivo Acá está la fase Ethernet 0 Slash 1 Importante Ya que aquí No tiene por qué Enviar las rutas Las tablas de actualizaciones Eh Network address translation Que es el NAT Hay un tema también De seguridad Que es el IPS Ok Aquí nos envía un mensaje De configuración De memoria Que es algo que debemos ver Que no lo vamos a hacer ahora QS quality of service Y bueno Y bueno Esos son básicamente Los que tiene configurado También tiene un Monitor Que es para el uso de CPU El uso de memoria Eh Importante Debido a que Esto no lo podemos configurar Eh O no lo podemos ver De esta manera Tan gráfica Eh Desde consola Ok No solamente tiene Eh Monitoreo de CPU Y de memoria Sino El status De Cada una de las interfaces La cantidad de paquetes Que están entrando Y saliendo Y el Y el uso Del ancho de banda Esta que demora un poco Debido a que Bueno Requiere bastantes recursos Ok Ahí esta Es interesante El SDM Y De igual manera El status Estatus del VPN Tráfico de status Estatus de calidad de servicio Para Analizar los logs El IPS Etc Pero en nuestro caso Vamos a A terminar el editorial Con lo que es Una auditoria de seguridad Ok Eh De la misma manera que en consola Podíamos ejecutar el autosecure Desde un roteador Cisco De la misma manera Podemos ejecutar una Eh Auditoria De seguridad automática Desde SDM Vamos a ejecutarlo Aquí Bueno Vamos a ejecutar Tenemos dos opciones Eh La primera opción La primera opción Es para ejecutar un Es Lo mismo que autosecure Son pasos Traspasos De Lo que queremos Habilitar Es habilitar La verdad es que No tiene mucho sentido Repetirlo Debido a que Ya hemos utilizado autosecure Son las mismas preguntas Y La otra opción Que tenemos Eh One step Un solo paso Que lo que hace es Deshabilitar Automáticamente Los servicios Y características Recomendadas Por Cisco Entonces Lo ejecutamos Eh Ok Y va a empezar a ejecutar Ok Estos son todos los servicios Que esta Deshabilitando Y algunos lo esta Habilitando Son los recomendados Bueno En este caso Ya estan configurados Porque Yo ya los habia configurado hace un momento Pero si no Deberia aparecer un mensaje Que deberia Enviar Estas Configuraciones Al ruteador Y deberiamos enviarlo Ok Y bueno Podemos ver aqui El ruteador numero 3 Que Ahora nos pide un usuario Bueno Ya tiene configurado un usuario Que es SDM Cisco CCNA Perdón SDM Aquí ok SDM Cisco CCNA Ok Ok Inevo Ahora Si hacemos un show running Vamos a ver Los servicios que han sido deshabilitados Ok Nosotros no habiamos configurado Muchas cosas aqui Pero miren Ya esta el 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 Configurado SSH No IP address No IP redirect Son todas las configuraciones automáticas Que recomienda Cisco Y que bueno Ya los ha hecho el SDM por nosotros Ok Con esto terminamos el video tutorial de seguridad con la instalacion de SDM Esta muy interesante No se olviden de dar en save Por favor Para grabar la configuracion Y bueno Espero que el video tutorial de haya sido de su grado Y que Bueno Puedan utilizar SDM e investigar mas Para Para poder aprender Eso es todo Hasta luego